Esta vez no fue necesario un vueling para desplazarme, ya que se trataba de encontrar el mejor sitio para disfrutar de un buen croissant de elaboración propia en Barcelona. Las pastelerías sin servicio de cafetería quedaron descartadas. La ruta empezó en Foch, una pastelería histórica de Sarriá. Al entrar es casi todo expositor, pero tienen una pequeña barra estrecha de un par de metros donde uno se puede tomar un café. Además, al fondo hay un cuartito estrecho, interior, con una barra a lo largo de la pared y taburetes altos donde también te puedes comer el croissant. Como veis es pequeño, sus cuernos crujientes y estaba algo frío. Con el café americano pagué 2,40. Después bajé hasta la pastelería Sacha. El local es muy amplio y tiene grandes expositores y neveras. Y al fondo hay dos mesas pequeñas, bajitas, con unos taburetes. El café es de cápsulas y si tenemos en cuenta que buscaba los mejores sitios para comerse en croissant, pues es algo incómodo. Ahora el croissant está riquísimo. Es minúsculo, muy original, crujiente todo él y con poca miga. Su precio es de 1,45. Después seguí bajando hasta el 228 de la calle Aragó. Al entrar en la pasticería tienes un mostrador a mano derecha y mesas anchas y cómodas a la izquierda. Al fondo una cafetera también de cápsulas. El croissant es grande, alargado, bien tostado, más esponjoso que crujiente y tienen una oferta de croissant más café por 2 euros. Así que la relación calidad-precio es genial. De allí me fui a Escrivá. Tiene dos locales, uno en Gran Vía y otro en las Ramblas. Y yo fui a este segundo. El interior es pequeño pero tienen una buena terraza. Como peculiaridad señalar que tienen cuernos sueltos. Es decir, que no hace falta que te comas un croissant entero si lo que te gustan son los cuernos. La forma de su croissant es la más clásica. Es pequeño, compacto, con poca miga y es poco dulce. Cosa que a mí me gusta especialmente. Al morder se notan las capas de hojaldre. Es el más caro pero supongo que se paga a terraza, 1,70. El local de la pastelería Hoffman está en una calle estrecha del centro histórico. Es todo expositor, menos un pequeño mostrador en la entrada donde tienen una cafetera de cápsulas. Junto a las escaleras hay una barra estrecha pegada a la pared donde te puedes tomar algo. Su croissant es el que más me ha gustado pero no es el mejor sitio para disfrutarlo. Es alargado, fresco, es decir nada seco, el cuerpo es suave, los cuernos crujientes y la capa externa está muy tostada y se desmiga con solo mirarla. Está muy bien de precio, a 1,15. Volví a subir para conocer el croissant de Badía Roca. Su local es rectangular, en un lado tiene expositores y en el otro mesas alargadas con taburetes. Al fondo está el mostrador y en un cuartito lateral la cafetera, que es de verdad. El croissant es alargado, es decir no tiene la clásica forma de U. Está poco tostado, lleva poco almíbar por encima, los cuernos son crujientes y la miga elástica. Su precio es de 1,30. La pastelería Takashi Ochiai abre a las 8 de la mañana. Su local es bastante grande. Al entrar está la pastelería y al fondo está la cafetería con una pequeña barra tras la cual está la cafetera, también de verdad. Tiene bastantes mesas dentro y fuera y el croissant es alargado, muy tostado, con las partes bien diferenciadas, los cuernos crujientes y la miga esponjosa. Su precio es de 1,40. Y para acabar me acerqué a Bubó. También tienen locales por toda la ciudad. En esta ocasión me acerqué al de la calle Capuchas. Allí tienen dos locales, uno junto a otro. Uno de ellos tiene una cafetería más clásica y una terraza enorme. Ahora hace algo de frío, pero en un buen día es una opción muy recomendable. Su croissant es alargado, con una buena capa de almíbar y un hojaldre exterior de mil capas. Algo increíble. Su precio es de 1,50. Y aquí os dejo el ranking. La semana que viene los mejores churros con chocolate de Madrid. Espero sugerencias.